Gente, en este vídeo vamos a hablar de una brutal noticia sobre Leo Messi. Vamos a ver cómo ha ido la cumbre en el Camp Nou entre Ronald Koeman y Joan Laporta. El enfado del Kun Agüero, próximo jugador del Barcelona con Pep Guardiola. Vamos a hablar de una perla del PSG que se va del equipo francés y podría recalar en el Barcelona. Y las malas noticias que ha recibido hoy mismo Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con 5 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y es que uno de los entrenadores que tenía en la mira Laporta se ha descartado hoy finalmente para el banquillo culé. Este martes se ha confirmado que el Barça se ha quedado sin el entrenador de los sueños de Joan Laporta. El presidente barcelonista tenía a Hans Dieter Flick como candidato número uno al banquillo azulgrana pero el alemán ha preferido firmar por su selección. La federación alemana ha anunciado el acuerdo mediante un comunicado y el técnico ha dicho sus primeras palabras como seleccionador nacional. Hans Flick es el nuevo entrenador de la selección nacional. El entrenador de 56 años firmó un contrato hasta 2024 en la sede de la Asociación Alemana de Fútbol en Frankfurt que también incluye la duración del contrato hasta la Eurocopa 2024. Así informó la DFB en un comunicado. Por lo tanto este escrito deja claro que el ya ex preparador del Bayern de Múnich dirigirá a su país en el Mundial de Qatar 2022. Además de la Eurocopa 2024 se comenta que Laporta tanteó a Hans Dieter Flick hace unas semanas para intentar que fuese el relevo de Koeman pero el germano hizo oídos sordos y dejó claro que Alemania era su prioridad. Flick prefirió el banquillo de su país al del Bayern y también lo ha preferido al del Barça. Una lástima para el cuadro barcelonista ya que era el mejor candidato posible para empezar un nuevo proyecto ilusionante y ganador. Por tanto esta es la noticia Flick, nuevo seleccionador alemán. Vamos a hablar ahora chicos de una brutal noticia sobre Leo Messi. El delantero del Barça volvió a ser una temporada más el futbolista más determinante de su equipo y también de la Liga Santander donde ha liderado estos 14 apartados estadísticos. El argentino ha sido por quinta temporada consecutiva y octava en total el máximo goleador del campeonato. Messi ha anotado 30 goles en 35 partidos además de repartir nuevas asistencias que añaden un nuevo trofeo Pichichi a su colección. Benzema y Gerard Moreno además de Luis Suárez han sido sus principales perseguidores. Messi es también quien ha sumado más remates entre los tres palos. Benzema 55, Gerard Moreno 47 y Rafa Mir 46 le siguen. Messi tiene 91, tiene más remates totales con 196 que el 10 azulgrana tiene. El gol entre ceja y ceja es algo evidente y esta estadística lo demuestra claramente. Casi 200 intentos de perforar la portería contraria. Le siguen de nuevo de lejos Benzema con 123, Rafa Mir con 120 y Suárez con 104. Más remates al palo, un total de 8 ha estrellado Leo Messi en alguno de los tres palos de la portería. Más que en ningún otro, Benzema con 7, Gerard Moreno, Suárez y SAC con 5 son los siguientes. Ha sido el que más goles de falta directa ha hecho. 3, una de las especialidades marca de la casa. El capitán del Barça ha anotado esta campaña 3 goles de falta directa en la liga y ya lleva 50 en total. José Lu con 2 es el único que ha anotado más de un gol de falta este curso aparte de Leo Messi. Es el que más goles desde fuera del área ha hecho. 8, el capitán del Barça domina todos los registros y los lanzamientos lejanos también es uno de ellos. Aparte de los tres goles de falta, Messi ha marcado 5 goles más desde fuera del área. El doble que el segundo, Benzema con 4, le siguen Rafa Meir, José Lucros y Parejo con 3. Messi es también quien más ocasiones de gol ha generado. Un auténtico distribuidor de juego con 77, capaz de producir más que nadie en ataque. Un peligro constante y un referente para sus compañeros. Le siguen de cerca David Ferrero con 73, Kroos con 67, Nava 64 y Aspa 62. Ha sido también el que más pases en campo contrario ha hecho. 1.636. El crack de Rosario es quien más interviene en campo contrario. Seguido precisamente de tres barcelonistas más. Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Jordi Alba. Además de Parejo y Luka Modric. Ha sido también el jugador que más regates intentados ha hecho. 261. Una de las principales características de Messi es su desborde en el uno contra uno. Nadie intenta más regates que el argentino. Muy lejos queda Javi Galán, el segundo que más lo intenta con 164. También ha sido el jugador que más regates ha completado. 159. Además gran parte de estos regates que intenta acaban completándose. Y es que además de ser el que más prueba el dribbling. También es el más efectivo. El segundo es de nuevo Galán con 121. Y muy lejos quedan Fekir, Gerard Moreno, Brian Hill y Ocampos. Es el que más faltas ha recibido con 99. Messi siempre está muy vigilado por las defensas rivales. Y esto hace que sea el jugador que más faltas recibe. Galán con 97. Fekir y Kike García le siguen. Además de estas 99 faltas recibidas. 43 han sido en el último tercio de campo. También más que cualquier otro jugador. Ha sido el jugador que más remates ha hecho después de la conducción con 62. Otra de las acciones características del 10. Conducción y disparo. Un habitual en el repertorio de Leo Messi. Que ha repetido hasta 62 veces en esta liga. Le sigue muy lejos Fekir. Suso y el también azulgrana de Mbélé. Ha sido jugador Messi también. Con más ocasiones generadas después de conducción con 28. Además las conducciones de Messi suelen llevar peligro. Y estas han generado un total de 28 ocasiones claras de gol. Le sigue en su compañero de Mbélé. Empatado con Yago Aspas. Ambos con 28. También ha sido el que más conducciones totales ha hecho. 967. En total ha realizado estas conducciones. Seguido también de otro compañero. De Jong. Y más del doble que el tercero que es Fekir. El cuarto es de nuevo otro barcelonista. Dembélé. Por tanto en todos estos aspectos. Ha sido el líder en la liga. Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos. De cómo ha ido la cumbre entre Laporta y Ronald Koeman en el Camp Nou. Y es que la reunión que en teoría debía servir para conocer de forma definitiva. Si el técnico holandés sigue o no en el banquillo del Barça. Y ha acabado sin una resolución sobre su futuro. El encuentro duró apenas media hora. Y las partes se emplazaron a seguir hablando en los próximos días. Y en volver a verse próximamente. De esta forma el entrenador holandés. Que tiene un año más de contrato. Sigue en el cargo. Pero según se apunta desde el club. Todos los posibles escenarios están abiertos. Es decir de su continuidad a su salida. Pese a tener un año más de contrato. En la reunión participaron Koeman y su agente Rob Janssen. Junto al presidente Laporta. El vicepresidente Rafael Yuste. Y el director de fútbol Mateo Alemán. Y tuvo lugar en el despacho presidencial. Una vez acabó el encuentro. El vicepresidente Rafael Yuste. Acompañó a Koeman y a su agente Rob Janssen. A la puerta de las oficinas del club. Y allí se despidieron. Con un apretón de manos entre el directivo y el entrenador. Por tanto Koeman que sigue por ahora en su puesto. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero por ahora Laporta no ha tomado ninguna decisión. Y ya para acabar y muy rápidamente chicos. Vamos a hablar del posible fichaje de Keis Ruiz por el Barcelona. Y es que 6 años después. Keis Ruiz podría hacer el camino de vuelta al Barcelona. El jugador franco marroquí ha dicho adiós al PSG en su cuenta oficial de Instagram. Y ahora emprenderá una nueva aventura. Ya con la mayoría de edad. Dijo lo siguiente. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos los miembros del club. El presidente, la plantilla, los diversos entrenadores que he conocido desde el inicio de mi formación. Y a todas las personas en la sombra que trabajan cada día dentro del club. Para que podamos estar en las mejores condiciones. Así lo publicó. El Barça se hizo con el joven en 2009. Pero por la sanción de la FIFA. Debido a los fichajes de menores. Tuvo que dejarle escapar. Desde el Camp Nou no obstante. Creen que es el momento de que regrese. Para incorporarse al filial. Por tanto chicos vamos a ver si se hace oficial el retorno de Keir Ruiz al Barcelona. Y ya para acabar y muy rápidamente vamos a hablar del enfado de Agüero con Pep Guardiola. Y es que el Kun, aunque ha sabido mantener las formas para no alterar el funcionamiento del Manchester City. Antes de la final de la Champions League ante el Chelsea. Está molesto por como el club inglés y Pep Guardiola. Han gestionado sus últimas semanas de un contrato que acaba el 30 de junio. El futuro del delantero argentino que cumple 33 años la próxima semana. Apunta ahora al Barça. Según The Athletic, medio de comunicación digital. El delantero argentino máximo goleador en la historia del City con 260 dianas. Hace responsable en privado al técnico catalán de no haber recibido una oferta de renovación. Y lamenta que estuviera semanas sin hablarle. Cuando en marzo ya quedó claro que no seguiría. Todo el conflicto quedó a un lado. El pasado domingo en la emotiva despedida de Agüero. De la Premier. Y del Etihad Stadium con lágrimas de Pep Guardiola. Pasillo, abrazos, aplausos, risas y dos goles al Everton. Antes de la final de la Champions. Pero siempre según el citado medio. La procesión iba por dentro. The Athletic revela palabras al respecto de Martin Tyler. Histórico comentarista de la Premier League. Que se citó con Agüero la pasada semana para regalarle sus notas enmarcadas del partido en el que cantó el gol del Kun. Ante el Queen's Park Rangers que le dio la Premier al City en los últimos instantes del campeonato. Dijo lo siguiente. Agüero está triste por tener que irse. Pienso que quería quedarse. Pero las palabras que él me transmitió fueron las siguientes. Esto es un negocio y ellos quieren traer a otro delantero. Las lágrimas de Guardiola fueron sinceras. Porque Agüero es un jugador muy querido. Pero el jugador se veía con fuerzas para seguir y renovar. Y no encajó bien la frialdad de Pep hacia él en los últimos meses. El acercamiento de los últimos días servirá para que al final sea lo más cordial posible. Pero quedará una herida en la relación. Noticia sorprendente. Agüero molesto con Pep Guardiola. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!